Claro, nos va a explicar bien Alejandra Trocero, que es nuestra invitada de hoy. Le abrimos la puerta y le dejamos pasar a Alejandra. ¿Estás bien? Hola, muy bien. ¿Te puedo decir Ale? Claro. ¿Por qué te digas, Alejandra? No, 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 no. No, Ale está muy bien. Perfecto. Bueno, ¿estás en Panamá en este momento? Vivo en Panamá. Sí, llevo siete años viviendo en Panamá y trabajo para UNICEF y soy la especialista regional en el área de adolescencia. Especialista regional en el área de adolescencia. ¡Guau! Y hace siete años que estás ahí en Panamá y en UNICEF, ¿cuánto dijiste? ¿Cuatro? Hace cuatro años en UNICEF, sí. Cuatro y medio. Bien, ahora nos vas a contar. Y esta pandemia te agarra ahí en Panamá y ahora estás en tu casa, haciendo trabajo remoto desde tu casa. Exactamente. La pandemia me agarró justo. Llegué el día que cerraba, volvía de un viaje a Chile y llegué justo antes de que cerraba la frontera. Así que, sí, justo en el corte entré a Panamá y desde entonces estoy acá y trabajando desde la casa. Ale, en el modo presencial, ¿tu rol ahí dentro de UNICEF te hacía viajar mucho? ¿Tenías que viajar mucho a distintos países, distintos lugares? Sí, todo el tiempo. Mi trabajo, porque trabajo en la oficina regional, entonces nuestro trabajo es dar apoyo a las oficinas de UNICEF a nivel de país. Entonces nosotros tenemos como un rol a nivel regional de dar apoyo técnico a las oficinas de país y al mismo tiempo también coordinar el trabajo a nivel regional. Como de alguna manera dar una visión regional de lo que hace UNICEF y entonces de alguna manera nuestro rol es documentar el trabajo que se hace, traer nuevas experiencias, innovar, buscar fondos. Entonces un poco trabajamos con todas las oficinas de UNICEF en la región, que son 24 oficinas en 32 países. 24 oficinas en 32 países. O sea, le decimos a la gente que Alejandra está en UNICEF, Latinoamérica y el Caribe, que es eso que nos estaba explicando recién. Entonces, ¿cuánto? ¿36 países, 24 oficinas? 32, 32, 34, depende de cómo se cuentan las islas del Caribe, que son las que hacen la diferencia. Porque tenemos una oficina en Barbados para muchas islas que son países autónomos en el Caribe. ¿Y extrañas mucho viajar? No, para nada. ¿No? Yo llevo, no, para nada. Porque llevaba haciendo, yo este trabajo que implica dar apoyo a oficinas de país, en mi carrera empecé en el año 98. Así que yo llevo muchos años, más de 20 años viajando todo el tiempo. Entonces, esto ha sido para mí un bálsamo, de poder estar en casa, de poder gastar el tiempo con mis seres queridos, con mis gatas. Entonces, no, no extraño. Y estoy muy feliz de poder ver que encontramos una manera diferente de trabajar. Que se puede trabajar a distancia, que no hace falta esa forma presencial. Obviamente extraño el contacto con los colegas, estamos inventando nuevas maneras de comunicarnos y de mantener el contacto, pero la verdad es que no extraño para nada tener que subir a un avión. Es como una pausa esto para vos. Ahí nos contabas en el corte a Marcos y a mí que hace 25 años que te fuiste de Argentina. Ahora vamos a contar que Alejandro es de Argentina. Y estuviste por muchos países antes de frenar ahí en Panamá. Sí, y no lo veo a Panamá como un freno todavía, no sé de dónde me toca, pero estoy en un test, este puesto tiene movilidad, así que en algún momento me voy a tener que ir. Sí, así que por el momento es Panamá, pero antes estuve, viví 15 años en Londres y después viví en Malasia y ahora estoy en Panamá. Pero mientras estaba en Londres trabajaba mucho fuera de Londres, entonces al inicio comencé coordinando programas en América Latina y el Caribe, entonces viajaba mucho a México, a Brasil, a Ecuador, que eran los países donde comencé. Después me moví hacia África, trabajé mucho tiempo en países del África subsahariana y luego moví al sueste asiático. Entonces tengo como en mi trayectoria trabajé en todas las regiones del mundo y eso es un privilegio impagable. Así como creo que jóvenes hoy día se les hace mucho más difícil esa experiencia que tuvimos en mi generación, que creo que es bastante única. Guau, la experiencia de viajar y yo voy a tratar de hablar lo menos posible porque tu trayectoria es guau, es gigante y no quiero robar tiempo, sacar tiempo a que hables vos. Pero antes de meterme en todo lo que fue tu carrera y las cosas que has hecho, actualmente puedo decir a la gente, como para sintetizar, Alejandra está como especialista regional en adolescencia y HIV en UNICEF, la oficina regional que nos decía recién de Latinoamérica y del Caribe. Esa argentina nacida en la provincia de Santa Fe, es un chale, me dijiste, ¿no? Sí. Es un chale. Psicóloga con máster en ciencias y en la investigación en salud sexual y reproductiva. Y además, ahora profe de yoga, pero practica yoga hace como 30 años, creo que me dijo. Pero a su vez has hecho un montón de cosas, un montón de cosas, porque yo acá tengo el currículum, digamos, de LinkedIn y has trabajado hasta en televisión, ahora nos vas a contar un poco. Pero yo siempre suelo hacer una pregunta al principio como para conocernos y generar clima es, más allá de estos títulos académicos y todo, Si vos pudieras contarnos brevemente, así, casi emocional o espiritualmente, quién es Alejandra, ¿cómo te definirías? ¿Cómo nos contarías quién sos? En tu esencia, digamos. Yo tengo una, hay algo que mi madre siempre decía, y es que yo tengo esa vocación de ayuda, de apoyar al otro, en lo que sea. Hay una cosa en mí que es solidaridad, y es el apoyar a los amigos, a la familia, a seres que no conozco, y mi madre me decía, pero ¿cómo si no lo conoces? ¿Por qué quieres ayudarlo? Y entonces, siempre desde muy pequeña, esa idea de poder contribuir con algo que fuera mucho más grande que la acción diaria, ¿no? Entonces, yo creo que si tengo que definir, es poder contribuir a crear un mundo mejor, y ese es quien, lo que me define, lo que me define, de alguna manera, y lo que me ha movido, es el motor que me ha movido, es creer que cada cosa que hacemos contribuye a generar un mundo mucho mejor para todos. La voluntad del servicio, ¿no? Sí, sí, de alguna manera, sí. El servicio. Y tuvo muchas, y cobró muchas formas diferentes, entonces, mi práctica de yoga y mi enseñanza de yoga tiene que ver justamente con poder compartir algo que yo desarrollé durante muchos años, que tuve la suerte de estudiar con maestros maravillosos, y entonces, lo que me toca ahora es poder compartir y llevar esa enseñanza, la enseñanza de mi propia práctica, de alguna manera, y de lo que aprendí con maestros, a otro. Y lo mismo es, y por qué estoy tan fascinada de trabajar con adolescentes, porque creo que la experiencia acumulada permite también poder tener este diálogo intergeneracional, y poder apoyar a los adolescentes a que desarrollen nuevas habilidades, a que puedan tener la experiencia, o poder, a través de nuestra experiencia, que ellos puedan ganar también nuevas habilidades y nuevas experiencias. Entonces, yo creo que, ¿sabes? Esta posibilidad de aprender en todo lo que hacemos, y a partir de ahí, en ese aprendizaje, contribuir a crear algo más importante, más grande, más... ¡Qué bueno! Dicen que el servicio es el amor en movimiento, es el amor en acción, el servicio, el SEBA, que es esto que hace. A mí me interesa que nos cuentes también un poquito de tu historia de vida, porque cómo terminás llegando ahí, y qué es lo que te impulsa día a día, esto que comentabas, ¿no? Bueno, ya, de cierta forma, ya lo respondiste, de trabajar con adolescentes, trabajar, investigar en lo que es salud sexual y reproductiva, estuviste muy involucrada también con la comunidad internacional de mujeres con HIV, que es muy interesante. Yo, si tuviera que leer, digo, que fueron como 10 hojas que leí de todo lo que has hecho, hasta que trabajaste en televisión, no sé si lo podemos contar, en otra época. Pero, ¿cuál fue el motor que a vos te ha llevado, según tu experiencia de vida, a estar ahora donde estás, y seguir con esta pasión y con este entusiasmo, queriendo transformar el mundo, y a las personas que habitamos en él? Sobre todo, si no somos tan adultos, es como más fácil, ¿no? Trabajar con adolescentes. Sí, a mí lo que me ha tocado personalmente ha sido vivir en carne propia la epidemia del VIH, de verla, de alguna manera, crecer alrededor mío cuando yo estaba en la universidad. Entonces, estar afectada a lo personal y en la red en la que yo me movía. Yo hice la universidad en Rosario al inicio de los 90, y fue un momento muy crítico para la epidemia del VIH, porque era el momento en que se, de alguna manera, explotó en Argentina, y sobre todo en Rosario fue particularmente importante. Entonces, ese fue para mí un motor grande, porque empecé a ver amigos que se morían. Empecé a perder amigos. Y eso para mí fue algo súper fuerte, ¿no? Que me marcó cuando estaba justo terminando mi carrera universitaria. Entonces, fueron momentos bastante duros donde sentí que tenía que hacer algo más. Y al mismo tiempo, en ese momento, un amigo me ofrece un pasaje para irme a Londres. No en ese momento, pero un poco más tarde. Así, me dijo, mira, yo quería aprender inglés. Y me dijo, toma, te doy el pasaje porque tenía unas millas que se le terminaban. Y entonces, así me fui, con muy poco dinero y con un pasaje que me había regalado un amigo, con millas. Y cuando llegué a Londres, algo que empecé a hacer también era comenzar a conectarme con organizaciones que estuvieran trabajando en VIH. Y vi con esta organización de mujeres que viven con VIH, que es una organización internacional, que en Latinoamérica se la conoce como ICW Latina. Y empecé, llegué una mañana y les dije, yo hablo español. Si necesitan un traductor de inglés a español. Y me dijeron, aquí tenés el escritorio. Y esto lo tenemos que traducir. Y fue como, para mí, ese fue el momento como dije, ok, aquí hay algo que yo puedo hacer y que puedo contribuir. Y a partir de ahí, eso fue en el 98, 97, 98. Y todo empezó como a desarrollarse de una manera que no, ni fue planificado, ni fue, ¿sabes? O sea, no lo pensé mucho. Fue como cosas que iban llegando y que yo iba aprovechando y diciendo, aquí tengo algo que contribuir. Y tomó tiempo hasta que conseguí un trabajo pago, por otro lado. Entonces hice muchas cosas a la par, como servir café, trabajar en cafés en Londres, dar clases en español. Hice muchísimas cosas hasta que conseguí un puesto que me permitió decir, bueno, ahora puedo empezar a trabajar. Bien. Ese fue tu primer encuentro con el voluntariado, digamos. Hubo un punto de quiebre ahí. Exacto. Sí. ¿Eso fue en el 2000, dijiste? ¿Ocho? No, en el 98. 1998. Hace más de 22 años atrás. Ah, después, 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 yo nací en el 76, en plena época del proceso, que por eso, por lo que contabas vos un poquito de la historia, por eso en los 80 hay como una explosión de hagamos un montón de cosas que estuvimos reprimidas durante la época de la dictadura y bueno, donde, como decías vos, el VIH o HIV, como le decimos a algunos, llegó al auge máximo, ¿no? Exacto. Fue un momento de mucha, de una explosión muy rápida, sobre todo en algunos países, y que nos tomó de sorpresa, sobre todo a los que éramos jóvenes y que pensábamos que éramos completamente invisibles, invencibles. Sí, sí. Y ahí, entonces, te encontrás con el voluntariado y empezás a tener, yo le cuento a la gente que venías de producir uno de los programas, no sé si no fue el programa de mayor rating de la historia argentina, pero venías de producir, en Argentina venías de producir un programa de televisión. Bueno, de ahí te fuiste a Reino Unido. Exacto. Hiciste voluntariado, a ver si voy siguiendo toda la historia, y después empezás a trabajar como oficial de programas en la Alianza Internacional contra el HIV SIDA, después te vas a otro lado, sos co-presidente de la Junta de Síndicos, ¿no? De Londres, Reino Unido. Sí, es de las juntas de, es como la, es como la junta, es muy difícil, somos como fideocomisarios, los que estamos encargados de asegurar que las finanzas de la organización funcionan bien, por ley en el Reino Unido, cualquier organización sin fines de lucro tiene que tener una junta que es la que supervisa, que el trabajo y la misión de la organización está implementada, está bien, está bien, está bien realizada, y que los fondos son utilizados de la manera en que dicen que son utilizados, sobre todo al tratarse de fondos que son públicos, ¿no? Entonces, que los fondos que los ciudadanos pagan en impuestos y que son otorgados a organizaciones sin fines de lucros, son utilizados de la manera correcta. Esa era como la función de esa junta. Yo, esto sí lo voy a leer, que soy sincero. Después pasaste a trabajar en otro lugar como oficial técnico superior de VIH, después te volviste a mover como directora de programas integrados de salud y derechos sexuales y reproductivos en la región de Asia Oriental y Sudoriental y Oceanía, ¿no? Eso fue en el 2011. Después te fuiste como especialista en políticas de VIH, salud y desarrollo, eso en Panamá, hasta que llegaste acá a UNICEF, América Latina y Caribe, como especialista en adolescentes y VIH. ¿Voy bien? ¿Conté más o menos bien a la gente para que te conozca? Sí, sí, más o menos. Y a su vez practicando el yoga, ¿no? El yoga, método y shengar, para levantar el sistema monológico y que estemos todos mejor. Porque la mejor versión de uno tiene más capacidad de ayuda al prójimo, ¿no? Por eso hay que estar... Sí, y por otro lado que muchas veces, y no solo de ayuda al prójimo, y también a uno mismo. Porque algunos de mis puestos, el nivel de trabajo es intenso. Yo, como me dijo una amiga los otros días, yo soy una maquinita, trabajo mucho. Y entonces, lo que me mantiene, de alguna manera, con esta sonrisa y bien y demás, es que dedico tiempo a mi bienestar. Incluido la alimentación y las prácticas saludables, etcétera, etcétera. También sé que sos vegetariana, ¿no? Soy vegetariana, exacto. Coincidimos. Bueno, ahí ya te conocimos. Entonces, más o menos, a la gente, ¿quién es Alejandra? ¿Con quién está charlando Ceba o al revés? ¿Con quién está Alejandra? ¿Quién es este flaco que está Alejandra? Y ahora vamos a contarle un poco que hace un tiempo, nosotros acá en Infinito, ya la gente creo que nos conoce, descubrimos algo muy interesante que se llama Plan 12, que viene a traer vos. Ale, si yo le pifio, vos me podés interrumpir las veces que sea, porque también para mí entender todo esto, entenderlo me llevó un tiempito. Por eso quiero explicarlo lo más sintético posible a la gente que está en el flaco. Descubrimos una cosa que se llama Plan 12, un plan que se llama Plan 12, que no es un plan de ahorro o de cuotas, sino que una red que se llama Con Causa, en la cual participan América Solidaria, UNICEF, la Fundación Cepal, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y no sé si está también una colaboración de la Fundación Caserta, que es de Chile. Bueno, estos cuatro actores, estos cuatro organismos se unieron en esta red llamada Con Causa y lanzan algo súper interesante que ahora Ale nos va a contar, Ale, que se llama Plan 12, que justamente sirve para crear y fortalecer proyectos transformadores con chicos, con adolescentes entre 15 y 18, ¿no Ale? 15 y 19 años. Bueno, 13 y 17. 13 y 17. Bueno, ¿querés contarnos? Sí, claro. Y quizás decirles que son dos momentos diferentes, porque por un lado está la iniciativa Con Causa, que es algo que hacemos junto con la Cepal, UNICEF y América Solidaria, que lo que busca es promover la implementación de proyectos de innovación social, diseñados e implementados por adolescentes, y que vayan a contribuir a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, esta es una iniciativa que empezó hace unos cuatro o cinco años atrás ya, y que veníamos promoviendo de alguna manera la participación adolescente y la innovación social. Y por otro lado, a través de esta iniciativa, empezó a crecer y a generarse una red con causa, que son jóvenes, adolescentes, entre 17 y ahora 20 años, porque algunos ya crecieron en estos últimos años, y ya son jóvenes, pero entonces fue ellos que vieron la necesidad de organizarse como red. Entonces, la red con causa se desprende de esta iniciativa. Pero es una red que está liderada por jóvenes que han pasado por este proceso de haber diseñado sus proyectos, de haber participado en entrenamientos, en capacitaciones, durante algunas de estos, básicamente con causa, lo que hace es convocar a que los jóvenes, adolescentes, presenten un proyecto que están haciendo a nivel de su comunidad, para cambiar algunas cosas, ya sea en cuanto a equidad de género, medio ambiente, educación, entonces diferentes modalidades que han utilizado, que han identificado los jóvenes para responder a un problema, a un desafío que encuentran en sus comunidades. 17 de estos proyectos se invitan, se seleccionan y se invitan a una semana de desarrollo de liderazgo en Chile. El último año que lo hicimos, participaron más de 2.000, casi 3.000 adolescentes en este proceso, de los cuales de esos 3.000, 51 fueron a Chile durante una semana en este proceso de liderazgo. Entonces, estos jóvenes son los que han comenzado a formar la red con causa. Por otro lado, llega el COVID, la epidemia del COVID, y nos dimos cuenta que una de las dificultades más grandes que encontrábamos en la región era que había muchos jóvenes y adolescentes que no estaban yendo al colegio, que los ministerios de educación estaban con pocas posibilidades de poder dar apoyo a todos estos adolescentes que se habían quedado sin clases presenciales, y a partir de ahí pensamos, junto con América Solidaria, en Plan 12, que lo consultamos con los adolescentes de Concausa. Ellos hacen parte de todo el proceso de diseño de Plan 12. Entonces, el nombre Plan 12 lo propusieron ellos. Entonces, viene liderado desde inicio con esta red de adolescentes y participamos en el desarrollo de Plan 12, América Solidaria, Fundación Caserta y UNICEF. Entonces, esto para Plan 12 somos los 3 coorganizadores junto con y con el protagonismo de los adolescentes. Entonces, esto empezó y fueron 12 semanas. La idea era, son 12 habilidades transferibles o habilidades blandas o habilidades del siglo XXI con el UNICEF dentro de su marco de habilidades. Entonces, usamos estas 12 habilidades, dijimos, 12 habilidades durante 12 semanas. Entonces, ahí surge Plan 12. Entonces, cada semana una habilidad diferente. Acá, lo que acabamos de lanzar ahora, es el... Ahí lo estamos viendo, Ali. Exacto, que lo estamos viendo en pantalla. Entonces, este es como el nuevo... La nueva evolución que ha cobrado Plan 12. De poder decir, ok, tenemos estas 12 habilidades. Hemos hecho podcast, hemos hecho muchas cosas. ¿Cómo lo transformamos en un programa? Algo que les permita a los jóvenes poder pensar de qué manera utilizar estas habilidades en el desarrollo de proyectos a nivel comunitario. Entonces, en Plan 12, el curso, lo que hace es tomar estas 12 habilidades, y aplicarlas en un proceso para desarrollar un proyecto que nos ayude a transformar nuestras comunidades, o transformarnos a nosotros mismos. Entonces, el curso lo lanzamos la semana pasada. Ahí en pantalla pueden ver la página donde los jóvenes se pueden inscribir. Es un curso que tienen tres meses, los que se inscriban, tienen tres meses para completarlo. Es totalmente gratuito. Y la idea es justamente poder aprovechar las experiencias, las enseñanzas que nos dio Plan 12, para ayudarles a los jóvenes a pensar en algunos problemas que tienen en sus comunidades, y a partir de ahí poder diseñar soluciones a esos problemas. Entonces, utilizamos lo que se llama el Human Centered Design, el diseño centrado en el ser humano. Entonces, usamos herramientas que tienen que ver con el emprendimiento, perdón, con la innovación social. Trabajamos junto con Social Lab, que es una organización de emprendimiento social que nos han apoyado en todo esto. Y lo interesante es que cuando uno habla de innovación social, generalmente los laboratorios de innovación social, y quizás ustedes lo están viendo en el trabajo que están haciendo, es que están muy dirigidos a adolescentes, a jóvenes. Muchos del trabajo, mucho del material que existe, está dirigido a jóvenes que tienen más de 18 años. Tenemos mucha experiencia en eso. Y fue un desafío también para Social Lab de poder decir, ¿cómo trabajamos con adolescentes, con los más chicos? Entonces, este curso está dirigido a adolescentes de 13 a 17 años. Si bien ampliamos para que chicos más grandes puedan también participar del curso, pero lo que tenemos en mente y la manera en que está estructurado, es adolescentes de 13 a 17 años. ¿Sabes que acá hay...? Ah, perdón, vale. No, nada, para terminar, son cuatro módulos, son cuatro módulos, y cada módulo tiene un montón de cápsulas de vídeo. Entonces, la idea es que se pueda también, digamos, que sea fácil y accesible para adolescentes, y pensando también en adolescentes que tienen poca conectividad. Entonces, hay maneras de poder acceder con baja conectividad, hay guías que pueden ver, que pueden seguir revisando cuando no tienen acceso a la conectividad. Entonces, la idea también es poder tener en cuenta a todos estos chicos que sabemos que acceder a internet 24 horas no es una realidad. Bien. Con la gente de Social Lab, nosotros hemos trabajado acá en Soluciones para el Futuro, pero yo iba a nombrarle esto a la gente, las cuatro, ¿querés que nombremos las cuatro cápsulas? Se llama Módulo 1, Módulo 1, antes de empezar, ¿sí? En la primera parte de esta primera cápsula que dice, que decía Alejandra, Cápsula 2, Introducción al Proyecto, Cápsula 3, Fortaleciendo Nuestro Proyecto, y la última cápsula, la cápsula 4, Comunicación e Incidencia, ¿sí? Esas son las cuatro que debemos estar viéndolo en pantalla en este momento. Yo justo lo estaba leyendo. Esas son las cuatro cápsulas que decía Alejandra. Otra cosa que quería decir, y aprovechar, agarro un toquerín en la palabra, es que Plan 12, como decía Alejandra, está pensado para y por los chicos, y toma su nombre de estas doce habilidades que decía Alejandra, que muchas tienen conexión con las habilidades blandas que potenciamos en infinito, y algunas de ellas, las voy a nombrar por arriba, es la creatividad, el pensamiento crítico, la empatía, la resolución de problemas, la cooperación, la toma de decisiones, el manejo de sí mismo o de sí misma, la negociación, el respeto a la diversidad, la resiliencia, la participación y la comunicación, ¿no? Estas habilidades socioemocionales o de valores humanos que nos unen como esencia en este proyecto de Plan 12, de UNICEF, infinito. Otra cosa más, Ale, íbamos a decir de Plan 12, que ahora no me está viniendo a la mente. Decirles que está abierto para que todos se registren y es gratis, y le damos una certificación al final. Entonces, pensando también que es súper importante para los adolescentes poder mostrar que completaron algo, que hay una manera de decir, hice este curso y lo completé, y esperamos que eso pueda servirles también para que les abra otros caminos en el futuro. Entonces, tiene una certificación que está avalada por UNICEF y América Solidaria y Social Lab. Entonces, la idea es que los jóvenes que se registran, cada uno lo hace a su tiempo, son más o menos, cada módulo tiene capsulitas de dos minutos y medio, con lo cual el cálculo es que se puede hacer en menos de dos días, si uno quisiera hacerlo todo junto. Pero la idea es poder como digerir la información, poder aplicarla, poder pensarla, poder tener una bitácora de viaje de alguna manera, tener un cuadernito o algo donde ir anotando las ideas que van surgiendo, experimentar con las herramientas que se ofrecen. Entonces, tenemos un cupo que es muy grande, del número de inscriptos que puede haber a cada momento, pero la idea es que tienen tres meses para terminarlo. Entonces, después de tres meses, si no lo terminaron o si lo terminaron, salen de la plataforma para darle espacio a nuevos jóvenes para que se inscriban. Ok. Al día de hoy, en una semana tenemos 400 chicos que se han registrado. ¿Una semana? ¿400? Es un montón. Es un montón. Estamos muy felices. Ale, una pregunta que por ahí la dijiste, pero se me perdió. ¿Hay mentoreo online? ¿Hay coacheo? ¿Hay alguien atrás también, en forma virtual? Hay gente atrás. Hay monitoreo. Esto es un piloto, de verdad. Estamos como probando y vamos a ir ajustando la marcha a medida que vamos, porque estamos inventando esto junto con los jóvenes. Entonces, también vamos a ir ajustándonos y adaptándolo a la marcha. Uno de los temas, cuando lo presentamos la semana pasada en un seminario web, en un webinar, y una de las preguntas que nos hacían era si los jóvenes se podían conectar unos con otros. Y no tenemos todavía la manera de poder hacerlo. Una de las limitaciones es la edad, porque como son menores de 13 a 17 años, sabemos que es muy difícil poder abrir una plataforma de intercambio que sea segura. Y esa es una de las grandes dificultades con las que nos encontramos. Lo que esperamos es que, por ejemplo, el trabajo que hacen ustedes, organizaciones, otras organizaciones, por ejemplo, SOS Aldeas Internacionales nos contactó, porque a ellos les interesa, por ejemplo, poder utilizar este curso con los adolescentes que hacen parte de sus programas. Entonces, lo que nos gustaría también es poder empezar a establecer alianzas con otras organizaciones que tienen entrada presencial, que están trabajando directamente con adolescentes, para ver de qué manera también podemos facilitar estos intercambios, de una manera que sea segura. Uy, tenemos que conversar después para ver si se puede hacer algún convenio, ¿no? Con Infinito, a otro nivel. Ale, a una de las temáticas, yo estoy buscando acá, dentro del Plan 12, no encontré, ya habías hablado que los proyectos tienen que tener impacto social, ambiental, económico, puede ser, pero son más o menos las mismas temáticas que está dentro del sitio de Concausa 2030, ¿no? La pobreza, la desigualdad, la salud, la educación, ¿no? Exacto, exacto. Que sean, digamos, esto es mucho más de poder ayudarles, sí tener que pensar todavía hacia dónde contribuyes, es un paso previo de poder decir cuál es el problema que estoy viendo en mi comunidad y que a mí me gustaría resolver. Entonces, al momento también está pensado como una iniciativa, un curso para que se haga individual, pero también se puede hacer a nivel grupal y poder juntarse con otros amigos y hacerlo y a partir de ahí poder pensar juntos cómo resolver un problema que está apareciendo en la comunidad. Puede ser que tiene que ver con el medio ambiente, en el sentido de residuos, o falta de agua, o también puede ser educativo, puede ser que tiene que ver con habilidades, digamos, o con equidad de género, o temas de violencia. Entonces, abrimos eso sin dar una línea, sino que sean los mismos adolescentes los que puedan identificar cuál es el problema que tienen. Puede ser que no encuentran un espacio seguro donde encontrarse. ¿Entiendes? Como poder, estos son procesos que son liderados por los mismos jóvenes. Exactamente. Yo quería, Marcos, vos estás viendo si hay algún comentario, alguna pregunta de la gente para Alejandra en el canal de YouTube o Facebook. Yo no me metí, me puedo estar metiendo en este, se me espera en un cachito. Bueno, a ver si alguna persona te quiere hacer algún tipo de pregunta, Ale, antes de despedirte y agradecerte por tu tiempo y tu generosidad. No, te saludan, qué ejemplo que sos, lo que contás, sos una genia, te mandan besos acá, Antonella. Esto se trata también de inspirar a otras personas también. Por eso empezamos siempre contando la historia de vida, qué motiva cada persona. Bueno, sí, son todas, no hay preguntas, pero sí hay un montón de salutaciones y de elogios para contigo, Alejandra. Gracias. Yo no sé si quedó algún otro tema más o algo más que querramos comentar antes de agradecerte por tu tiempo. ¿Algo más que quieras mencionar? Yo lo único que quiero mencionar, y es algo que a mí me ha movido mucho, y es que es muy importante soñar, pero también planificar. Y creo que pensar que es posible hacer cosas que no nos quedemos limitados por decir, no tengo las habilidades, o no tengo el título universitario, o yo creo que estamos en un mundo en el que no hace falta todo eso. Estamos, me parece que es mucho más importante la inspiración que cada uno tiene, confiar en esa inspiración y creer en lo que uno está haciendo. Yo creo que eso vale mucho más que cualquier otra cosa. Después, obviamente, son importantes seguir nuestros proyectos de vida, pero es importante poder pensar cuáles son esos proyectos de vida, y que esos proyectos cambian todo el tiempo, no son estáticos. Son dinámicos. Exacto. Y que el aprendizaje no es algo que solo acontece cuando vamos a la escuela, o que estamos en una institución, sino que el aprendizaje es de por vida, y yo creo mucho en eso, de que uno no termina de aprender nunca, que no podemos dejar de aprender, y es algo muy importante, no olvidaré. Dicen que a eso vinimos, por eso, hasta la última exhalación estamos aprendiendo. Pero es re lindo lo que estás diciendo, ¿no? Que un sueño sin un plan es solo un deseo. Todo sueño tiene que tener un plan, corto, mediano y largo plazo, para que se haga realidad. Y bueno, para nosotros se cumplió un sueño, que fue charlar con vos, UNICEF, Latinoamérica, o sea, en la sede, guau, máxima, que maneja todos de allá de Panamá. Fue un esfuerzo enorme, combinar agendas, y muchísimo vuelvo a agradecerle a Betty por todo lo que hizo. Así que, un placer haberte conocido como persona, y todo esto que estuvimos compartiendo, y ojalá se pueda dar un vínculo con Infinito. Sería un deseo, otro deseo más cumplido, otro sueño más cumplido. No, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer conversar contigo, Seba. Conocerte, Marcos, y a la audiencia, un gran saludo, y seguimos en contacto, de una manera u otra. Seguro. Eso, no lo dudes. Por mail seguimos en contacto. Mil gracias, Ale. Un beso grande, y saludos para la familia. Saludos. Sí, hasta pronto. Saludos.